La felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo. Por último, gracias, gracias de corazón. ¡Que viva el pueblo de México! ¡Viva 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 México! ¿Cuántos demócratas, lo digo con respeto, en el mundo, cuántos demócratas sinceros han existido, como Francisco I. Madero, cuántos presidentes han profesado tanto amor al pueblo pobre como el general Lázaro Cárdenas del Río? De eso estamos hechos los mexicanos. Somos herederos de un pasado grandioso y de una historia excepcional y fecunda. Ello explica, en buena medida, por qué no nos tomó mucho tiempo revertir la decadencia que se produjo con la política neoliberal o neoporfirista. Y cómo pudimos relativamente pronto fincar las bases para iniciar una etapa nueva, que ya se conoce y identifica como la cuarta transformación de la vida pública de México. Aún cuando no desdeñamos las ideas y las obras de los grandes pensadores y políticos en la historia del mundo, siempre nos hemos inspirado en quienes han luchado por las causas humanistas y patrióticas en nuestro país. Supimos que Hidalgo decía hace más de 200 años que el único dios de los oligarcas era el dinero. Conocimos los sentimientos de la nación, de Morelos, que recomendaba elevar el salario del peón y educar al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado. Y proponía crear tribunales para proteger al débil de los abusos que comete el fuerte. Nos aprendimos de memoria las sabias palabras de Juárez, díganme si no, de que con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Seguimos el precepto de Ricardo Flores Magón, de que sólo el pueblo puede salvar al pueblo. No olvidamos cuando a Zapata le ofrecieron un rancho, un latifundio, y contestó que él no había entrado a la revolución para hacerse hacendado. Escuchamos que el claridoso de Villa opinaba que el país debía ser gobernado por alguien que realmente quisiera a su gente y a su tierra y que compartiera la riqueza y el progreso. ¿Cómo ignorar el lema del apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, sufragio efectivo, no reelección? O la sentencia de Lázaro Cárdenas, según la cual gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras traiciona a la patria. Con este ideario comenzamos nuestro gobierno hace casi seis años. Lo primero que hicimos fue reformar nuestra constitución hasta donde se pudo y promover leyes para frenar la política antipopular, entreguista y corrupta que se había impuesto y legalizado por el predominio de un poder oligárquico con apariencia de democracia. Todavía el 5 de febrero de este año presentamos al Congreso 20 reformas constitucionales para restituirle a la Carta Magna el sentido revolucionario y popular que tuvo desde su redacción original en 1917. Estas iniciativas son a todas luces distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante los 36 años del nefasto periodo neoliberal, cuando no se pensaba en beneficiar al pueblo, sino en ajustar el marco legal para facilitar el despojo y la entrega de bienes del pueblo y de la nación a una minoría rapaz. Ahora, afortunadamente, estamos viviendo en una auténtica democracia, construyendo una patria nueva, enaltecida, fraterna. Y aquí empiezo a puntualizar lo que hemos hecho entre todas y todos y desde abajo. Mientras en los sexenios de Calderón y Peñaniet, cada mes se empobrecían 100 mil personas, en nuestro gobierno, por el contrario, cada mes salen de la pobreza 100 mil mexicanos. De 2018 a 2022, según el Inegi, salieron de la pobreza 5 millones 100 mil personas. Es decir, el 5.6 por ciento, algo que no sucedía en más de 30 años. Inclusive, hace unos meses el Banco Mundial dio a conocer que del 2018 al 2023, la pobreza en México pasó de 34.3 millones de personas a 24.7. Es decir, en cinco años, 9.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. En ese sexenio, sentamos las bases de la transformación que necesitaba el país. Ha quedado de manifiesto, entre otras cosas, la imperiosa necesidad de separar el poder económico del poder político y de que el gobierno represente a todas y a todos, a ricos y a pobres, a la gente del campo y de la ciudad, a creyentes y no creyentes. Entonces, necesitamos, eso no hay que olvidarlo, necesitamos continuar con esa política, una auténtica democracia, no una simulación, no una oligarquía con fachada de democracia. democracia verdadera, poder del pueblo. Queremos Kratos con Demos. Democracia, lo hemos dicho varias veces, se compone de dos partes. Demos es pueblo, Kratos es poder. La democracia es el poder del pueblo. Lo que quieren los oligarcas es Kratos sin Demos. Quieren poder sin pueblo. ¡Al carajo con eso! Hemos sostenido y comprobado que funciona el principio de que por el bien de todos, primero los pobres. a 30 millones de hogares de 35 millones que existen en nuestro país les llega cuando menos un programa de bienestar o reciben una pequeña porción del presupuesto público. Y al resto, a los que no obtienen un apoyo de manera directa, al final de cuentas, también resultan beneficiados porque en el país hay crecimiento económico, capacidad de consumo, empleos, mejores salarios. y esto llega a las clases medias y hasta arriba de la pirámide social. Aquí repito la frase Choco Jarocha campesina que cuando la milpa se da bien alcanza hasta para el pájaro. Ha quedado demostrado que se puede gobernar en beneficio de todos los mexicanos sin aceptar recetas, modelos o agendas impuestas por organismos financieros internacionales o por poderes hegemónicos de cualquier signo político o ideológico. En todo el sexenio, aunque fuimos atacados y calumniados por nuestros adversarios, como pocas veces se ha visto en nuestra historia, jamás, jamás perseguimos, censuramos o reprimimos a nadie. Es un timbre de orgullo el haber podido demostrar que se puede transformar con el apoyo del pueblo, aunque se tenga en contra a poderes oligárquicos y medios de información o manipulación que en otros tiempos imponían modos de pensar y actuar en beneficio de sus intereses. Ahora sí ya termino, amigas y amigos. Como he sabido, estoy por terminar mi mandato y quiero confesar aquí en la plaza principal del país, en la principal plaza pública de México, en este zócalo donde tantas veces nos concentramos durante nuestra lucha por la justicia y la democracia. Me voy a jubilar con la conciencia tranquila y muy contento. En primer término, nada me hace más feliz que haber logrado con el apoyo de muchos de ustedes, de millones de mexicanos, reducir la pobreza y la desigualdad en el país. Me voy también tranquilo porque a quien entregaré la banda presidencial por mandato del pueblo es una mujer excepcional, experimentada, honesta y sobre todo de buenos sentimientos, de buen corazón, afín a los principios fundacionales de nuestro movimiento de transformación y auténtica defensora de la igualdad, de la libertad, de la justicia, de la democracia, de la soberanía, Claudia Shemba Unpardo, presidenta, 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 además me retiro con el orgullo y el honor de haber servido a un pueblo bueno, trabajador, inteligente, fraterno, heredero de grandes virtudes y valores de los antiguos mexicanos, heredero de la dignidad, del patriotismo de nuestros abnegados héroes y heroínas tanto conocidos como héroes, heroínas anónimas. Se hizo mucho entre todos y desde abajo. Es indudable que avanzamos en la revolución de las conciencias y se sentaron las bases para consolidar la nueva política denominada humanismo mexicano que en esencia es reconocer y atender a los de abajo quienes permanecían olvidados y humillados. dejamos de manifiesto que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Pero aún con lo mucho que se ha logrado todavía es notorio el atraso que padecemos por el largo y tormentoso periodo en que el gobierno estuvo en manos de oligarcas insensibles que nunca se preocuparon por el bienestar del pueblo y sólo se dedicaron a saquear e impedir el progreso con justicia de quienes nacimos vivimos en este paraíso llamado México. Por lo mismo es indispensable seguir luchando para fortalecer lo alcanzado y continuar construyendo una patria nueva generosa eterna tengamos presente que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena y no olvidemos nunca jamás que la felicidad no reside en el dinero en las posesiones materiales en los títulos ni en la fama ni en la búsqueda del poder por el poder la felicidad es estar bien con uno mismo con nuestra conciencia y con el prójimo por último gracias gracias de corazón que viva el pueblo de México viva México viva México viva México viva México avenida la ciudad de México la ciudad de México Gracias.